¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué es la violencia de 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 la violencia? Estas experiencias cambiaron mi manera de ver el mundo Fortalecieron mi vocación docente Y me permitieron reflexionar que el deber de la educación Es transformar el contexto social de los estudiantes Cuando llegué a la institución Vislumbré un mundo de posibilidades pese a los conflictos Después de mis vivencias, este era un desafío lleno de oportunidades En este contexto, los estudiantes naturalizaban los fenómenos de descomposición social Era necesario dignificar sus vidas Y convertir la escuela en un territorio de paz Para la convivencia, la formación y la inclusión social Con esta visión, se puso en marcha un trabajo social de alto impacto Se organizaron equipos desde la gestión escolar y la evaluación institucional Se hicieron campañas para recuperar la importancia de la escuela Con actividades simbólicas Para que la comunidad sintiera la escuela como un lugar de sueños y realidades posibles En el camino se encontraron muchas dificultades Un proyecto de renovación urbana Descomposición familiar, madres adolescentes Conflictos entre pandillas, vendedores de drogas y otros fenómenos El reto era interesar a los estudiantes por la educación Pues sus vidas estaban centradas en otras actividades Que vulneraban sus derechos Pero era lo que conocían y replicaban en la escuela La tarea era convertir la escuela En algo importante para ellos Era cambiar la escuela Entonces, desde la planeación De los procesos directivos, académicos y de comunidad Cambiamos los escenarios sociales Hicimos que la escuela fuera más importante Le dimos mayor valor a los aprendizajes Se recuperó la importancia de la escuela Exaltando a los estudiantes en los escenarios sociales Cambiando el panorama de la escuela Y generando espacios renovados Los estudiantes se sintieron importantes Y tenidos en cuenta Gracias a un equipo de maestros Que hacía una y mil cosas Por demostrar que las oportunidades son iguales para todos Maestros comprometidos verdaderamente con la educación Necesitábamos estudiantes de verdadera presencia Estudiantes interesados por la educación Estudiantes con un proyecto de vida Con esta razón Se creó la unidad psicosocial Un equipo interdisciplinario Que gestionó convenios interinstitucionales Con las EPS, las universidades Y las instituciones sociales Con el fin de garantizar La prevención, la promoción Y la atención social De nuestros estudiantes y de la comunidad Se convirtió en una EPS paralela Al interior de la institución Si lo quisiéramos llamar de esta manera Logrando recuperar El desarrollo humano En la comunidad institucional Esta gestión escolar Estos procesos Y este trabajo en equipo Me permiten contar Historias felices Que hoy nos llenan de orgullo De pandillero a personero Un artículo del periódico La Patria En la semana por la paz En la que se narra La historia de uno de nuestros estudiantes Y cómo se convirtió en líder positivo Simulacros de maternidad Adolescentes Con un muñeco simulador de bebé Yo creo que no dejó dormir A más de una familia Logrando disminuir El índice de la maternidad Fiesta por la vida Una actividad cultural En la que se enterraban las drogas Y las erradicaban de sus vidas Día del estudiante Todo el colegio Y sus familias En un parque recreacional Maestros, directivos, administrativos Y por supuesto el rector Haciendo el asado para todos Se creó la jornada única Se gestionó Y atiende a más de mil estudiantes De preescolar a once Garantizando permanencia Y mejorando procesos académicos De bilingüismo y tecnología Entre otros El manual de convivencia Se convirtió en una dinámica ciudadana Desde la concertación Todos estos procesos Se lograron Con disciplina Porque la reconstrucción De los tejidos sociales Implica el cumplimiento del deber Muchos hechos Ocasionaron molestias En la comunidad Por lo que tuve esquema De seguridad Para entrar y salir del colegio Pero no desistimos Queríamos demostrar Que la escuela Es un territorio de paz De seres felices Responsables Buenos ciudadanos Capaces de ser Y estar con el otro La escuela se convirtió En un espacio diferente Donde los estudiantes Estaban De manera independiente En un lugar seguro Alejados De la contaminación externa En la que cohabitaban Estos procesos Nos permitieron Lograr Sentido de pertenencia Y compromiso Compromiso Que sentó Las bases sociales Del cambio Cambio Desde el cual Se formuló la propuesta Si yo cambio Todo cambia Convirtiéndose En una cultura Institucional Un ser humano Motivado Puede cambiar Una muestra De ello Son los resultados Académicos Que pasaron De nivel bajo A nivel alto Se institucionalizaron Las pruebas Saber Logrando Reconocimiento De incentivos En los dos Últimos años Esto nos permitió Demostrar Que verdaderamente Los procesos Académicos Si pueden cambiar El pacto Por la excelencia Hoy nos convoca A seguir Mejorando En lo académico Los cambios Que hemos logrado Son el resultado De la gestión Escolar Y el trabajo En equipo Organizado Y planeado Con miras Positivas Ante las adversidades Del mundo Que para muchos Es desafortunado Donde la escuela Debe de ser La esperanza Generadora De oportunidades De igualdad Y de calidad Esa esperanza Es la esperanza Que hoy Tenemos nosotros Y consideramos Que se puede lograr La gestión Escolar Desde el enfoque Sociopedagógico Considera La escuela Como un espacio Para vivir Sentir Y construir Y valora Tres elementos La escuela Como garante Del derecho De ver De la educación La escuela Como territorio De paz La escuela Formadora Desde la condición Humana Esta nueva visión Reta A una educación De calidad Y consolida El propósito Misional Del maestro Y la escuela Gracias